Seguimos en Paralquilar Balcones, lo decíamos en el bloque anterior, es muy importante conocer de esto, de lo que vamos a hablar en un ratito nada más, de Trump a Nair Galarza, el especialista en lenguaje no verbal que analiza a famosos y criminales y llena teatro, sí, se llama Franco Piso, tiene 29 años y tiene cada vez más seguidores en su canal, quienes le piden que lea las expresiones de personajes públicos para iluminar las diferencias entre lo que dicen y lo que sus caras y cuerpo expresan. Y Franco Piso está del otro lado. Hola Franco, ¿cómo te va? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Bueno, colega, abogado, abogado también. Peligrosísimo el tema este, peligrosísimo, sí, abogado también. ¿Qué tema, no? Bueno, en fin, pero bueno, escúchame, es docente también en la universidad, allí en Rosario, ¿no? Acá en Rosario, así es, en una materia que se llama oratoria jurídica, somos dentro de la Facultad de Derecho, pero sí, hablando siempre de oratoria. Bien, excelente. Es curioso porque hablas de oratoria, pero hablas de lenguaje no verbal, ¿no? Que a priori parecería contradictorio, sin embargo, no lo es tanto. No, no lo es tanto porque la comunicación está compuesta de distintas partes. Tenemos esta cuestión de la no verbalidad o todo lo que hacemos con los gestos, con el rostro. Después tenemos la cuestión de la paraverbalidad, que es las tonalidades, los volúmenes, las inflexiones, los silencios. Y por último está el mensaje, entonces es una composición que está buena para, justamente, para mostrarle a la gente que existe algo más que simplemente escuchar con los oídos, sino que también podemos escuchar un poquito con los ojos, que es básicamente lo que intento enseñar en mi canal. Sí, Franco, yo decía en el bloque anterior, cuando vendía un poco la entrevista, que el lenguaje verbal es solo el 7% de toda la comunicación que emitimos. Es impresionante, ¿no? Porque siendo solo el 7%, todo lo que desconocemos, a todo aquello que no le prestamos realmente atención, es muchísimo realmente. Y mirá, Diego, vos pensás que el lenguaje como en sí se inventó hace relativamente poco tiempo en lo que conllevaba la historia del ser humano. Antes era todo u, 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 a, a, a. Entonces ahí existía mucho más una intencionalidad de, por ejemplo, los volúmenes. O sea, si nosotros estábamos al horno, por ejemplo, y vivíamos juntos en una cabaña, en una cueva, yo te decía u, 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 y vos me mirabas y decías, che, algo le pasa a este flaco, no sé bien qué, pero algo le pasa. Con la incorporación del lenguaje, con la incorporación de las palabras y, bueno, de los idiomas, todo con este correr histórico, lo que pasa es que definitivamente escuchar con los ojos, que es un poquito esto, es un poco un esfuerzo. Entonces, como nosotros somos seres que lo que buscamos es sobrevivir y también mantenernos en este tiempo, todo lo que sea esfuerzo lo dejamos de lado. Entonces le preguntamos a nuestra pareja si está bien, nos dice que sí, y nos quedamos con que nos dijo que sí, pero no indagamos un poquitito más cuando le vemos que por ahí la corporalidad está diciendo otra cosa. Y a veces indagadas es peor, ¿no? Ya te dije que sí, también te pasa eso, digamos todos, seamos justos también, porque muchas veces uno pregunta, ¿qué te pasa? Algo te pasa, te dije que no me pasa nada, algo te pasa, te dije que ahora me pasa, que me preguntás qué me pasa. Pero también pasa eso. Eso pasa, eso pasa mucho, pero muchas veces ahí vos tenés que dar cuenta que, quién sabe lo que necesita, es un poco de espacio, retrotraerte, decir, bueno, yo me llego hasta acá y, bueno, pero sí, es muy importante porque nos da mucha información. Ahora, Franco, con algunas palabras prácticamente no hay duda, sí, es cierto que el lenguaje tiene sus cuestiones, cuestiones de cierta vaguedad, ¿no? Pero es cierto que una palabra quiere decir una palabra y no otra, en términos generales, obviamente habrá que delimitar cuál es el significado. Quería preguntarte qué pasa con los mensajes no verbales, ¿no? Con los gestos, son siempre los mismos, cualquier persona que se pone una mano en la boca, ¿está ocultando algo? ¿Está queriendo no decir algo? ¿Eso es para todos igual o no? No, Didito, eso no es así. De hecho, es una de las mayores cosas que se dicen por ahí, que, bueno, si te, ay no, se tocó la nariz significa que mintió. Exacto. No, no, eso no es así. De hecho, lo que está, hay que dividir esto en dos grandes, vamos a decir así, dos grandes grupos. Uno, que estamos hablando de los gestos, que es una cuestión que puede llegar a tener que ver, como por ejemplo, con esto de tocarme la nariz, de que me pique un poquito, de taparme la boca, en fin, hay muchas cosas ahí, que muchas tienen que ver con el contexto, la combinación y la congruencia en la que se da ese gesto. O sea, no es lo mismo que yo esté así, acá, mientras hablo con vos, que que esté así y que vos sepas que, por ejemplo, yo tengo el aire en 17. Claro. Entonces, ahí el contexto es lo que me está diciendo, che, en realidad, Franco, lo que tiene es frío. Por eso es muy importante el tema de los gestos, analizarlos en su macro y no simplemente aislado como algo, bueno, se tocó la nariz miente. Eso es muy, muy hollywoodesco, pero no, no es así. Lo que sí tenemos comprobado científicamente son las emociones faciales. Ajá. Que si nosotros lo hacemos acá, o lo hace un japonés, o lo hace un australiano, o lo hace un ruso, la cara que vos haces cuando abrís la, para sacar la basura a lo que hacemos todos y sentir ese olor no muy agradable, que es esta cara, como diciendo, qué asco. Eso es porque, por ejemplo, se nos cierran las fosas nasales y nosotros no queremos inhalar ese olor que nos produce repulsión. Claro. Entonces, eso es algo que a nosotros nos pasa y le pasa a cualquier otra persona en el mundo. Que eso definitivamente son, y se llaman dentro de la comunicación normal, emociones. Entonces, las emociones son universales, los gestos son culturales. Entonces, ¿cuánto de eso se puede dominar, digamos, no? ¿Cuánto de eso se puede controlar? Pienso, bueno, en los casos judiciales que se resuelven a partir de, bueno, justamente este lenguaje no verbal. ¿Cuánto de eso es manejable y cuánto no? Mirá, en realidad, los gestos algo vos podés manejar. Lo que pasa es que esto es así. Cuando vos estás mintiendo o cuando vos querés mentir, hay cuatro ques que empiezan a pasar en la cabeza del que está mintiendo. A ver. ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué es lo que tengo que decir que pasó? Sí. ¿Qué estoy haciendo yo con mi comunicación? ¿Y qué estás haciendo vos? O sea, ¿qué estás percibiendo vos de mi comunicación? Entonces, son muchas cosas. Y como nuestro sistema o nuestro cerebro está programado para no mentir, porque no es que nosotros nacemos y decimos, bueno, nosotros podemos establecer esta cuestión de la mentira, pero no es que nosotros decimos, che, a ver, yo tengo que controlar esa mentira porque lo que sucede es que es como si fuese un balde con agujeros. Vos tenés que tapar, bueno, lo que realmente pasó lo tengo que tapar. Después tengo que tapar qué es lo que estoy transmitiendo. Después tengo que tapar lo que Diego está viendo de mí. Es un quilombo y siempre la comunicación normal termina manifestando de alguna u otra forma la realidad de las cosas. Franco, me interesó eso que dijiste. Decías, el cerebro no está preparado para no mentir. Eso, a priori uno dice, bueno, hay una cuestión ética que tiene que ver con un juicio, que tiene que ver con una cuestión cultural y demás, que dice, bueno, está mal mentir. Vos decís, no, vos decís que ya biológicamente el cerebro no está preparado para mentir. No, el tema es así, siempre existe una motivación que tiende a que vos lo hagas. No todas las motivaciones son negativas, a eso es a lo que me quise referir. No todas las motivaciones son negativas al momento de la mentira. Por ejemplo, cuántas veces hemos hecho, por ejemplo, en la facultad, un trabajo donde algún compañero no hizo muchas cosas, que digamos... No, me la pasé haciendo trabajo para los demás, te digo. Cansado, cansado. No doy nombres porque los quiero cuidar, cansados. Cansados estamos haciendo trabajo por lo que no... Dale, seguí. No, no, pero pusiste ahí el nombrecito de alguno de tus compañeros, de alguno de tus amigos, que es algo que nos pasó a todos, y yo también fui ese compañero. Yo no me abro, pero yo también fui ese compañero. Y vos lo haces, en realidad, para proteger. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los chicos más chiquitos, que muchas veces mienten porque tienen miedo a ser reprimidos por los padres. Entonces, no es que es algo que nosotros lo hacemos necesariamente para ocasionar un daño en el otro, sino que muchas veces viene por protección, muchas veces viene por vergüenza. Una situación muy común de la casa, por ejemplo, vos estás desnudo en tu cuarto, como cualquier persona que está desnuda en su cuarto, que está cambiando, y te toca en la puerta. ¿Qué haces? Estoy ordenando. Es una cuestión natural que nos sale, pero no es para generar algo negativo en el otro, sino simplemente para resguardarnos a nosotros o no pasar vergüenza. Sí, nos cuestionan. No, acá en pelotas. Está bien. Escuchame. No quedamos bien. Franco, en algún momento no estás ejerciendo, porque, digo, vos sos especialista en la materia. Digo, debe ser difícil soltar. Ya ni digo, bueno, el que se siente observado por vos, olvidate, eso también juega. Pero vos, vos, en algún momento podés desconectar este análisis que, más allá de que lo tengas incorporadísimo, bueno, lo haces. Infelizmente no. No, es una locura, claro. Y digo infelizmente. Igualmente, a ver, un poco lo que yo siempre intento explicar, Diego. Yo no lo hago con la finalidad de saber si vos, por ejemplo, me estás queriendo mentir o no. Yo simplemente lo que hago es quiero... Yo siempre digo la verdad igual, ¿eh? No lo dudo, no lo dudo. Pero yo lo que quiero siempre intentar ver es, por ejemplo, hay mucho de tu comunicación que me dice, si, por ejemplo, vos la estás pasando mal la nota o no te está gustando lo que estoy diciendo, que si yo no te estuviese viendo, como lo estoy haciendo ahora, me daría poca información, porque solamente tengo la voz. Entonces, no es que yo lo uso para saber si vos me estás mintiendo o no, sino que muchas veces digo, bueno, se ve que le gustó este tema, voy por este lado, le gustó el otro tema, voy por el otro lado. Me sirve de data y por eso también intento enseñarlo, porque sirve mucho para las relaciones interpersonales de todo tipo de índole. Excelente, excelente. Escúchame, has analizado un montón de casos. Bueno, invitamos, de hecho, a la gente a seguirte en redes sociales y demás. Yo lo voy a hacer porque no lo hacía, así que me voy a sumar a la horda de seguidores de Franco a partir de ahora. Quería preguntar, ¿tenés alguna suerte de ranking de más chanta, menos chanta, de más mentiroso, menos mentiroso? Hay muchos ahí que son muy difíciles de digerir. A mí cuando los hago me generan un poco de repulsión, que tiene que ver con los psicópatas, con los asesinos seriales. Hay mucha gente que son los que más les gustan, a mí son los que más me disgustan hacer, sobre todo casos muy reconocidos. Ted Bundy, Charles Manson, casos de afuera, Garavito, también en Colombia. Son casos donde vos, digamos, con la comunicación verbal, podés ver como cuando hablan, por ejemplo, las víctimas disfrutan del relato, ¿entendés? Es algo horrible, pero bueno, con la comunicación verbal se puede manifestar, porque recordemos que el psicópata no es que no tiene emociones, sino que no tiene emociones por el otro. O sea, siente felicidad, siente enojo, pero lo siente por sí. Entonces, cuando habla de... Tiene ningún tipo de empatía. Exactamente, esa es la palabra correcta, Diego. Bueno, esto ya está. Acaba de decir Franco, con esto, mirá lo que es. Es la palabra correcta, me acabo de decir Franco, es espectacular. Bueno, y escúchame, es un año electoral este, atención, atención. Así que me imagino que te llueven las consultas. Sí, me llueven las consultas. Por suerte, sí, hay muchísima gente interesada. Yo siempre digo lo mismo, no tiene ningún tipo de sentido que yo enseñe a nadie a ser una cosa diferente a la que es. Lo que ellos tienen que ser, en general, y hablo de todos los políticos, son creíbles. Y para ser creíbles, no tienen que mentir. Fin del asunto. mire las cosas que usted pide también. Escúchame. Bueno, pero es que es muy difícil también decir toda la verdad, ¿no? Ya lo dijo Franco Saúl, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me contaba nadie. Escúchame. Pero bueno, me imagino que... Está barro esto que decís. Bueno, yo le digo, sean ustedes, claro, pero básicamente ser uno mismo implica que haya esto, ¿no? Que haya una coordinación, que haya, digamos, que lo que uno dice se exprese también con el cuerpo. Digo, que no haya discordancia en este sentido entre uno y otro. ¿Se puede de alguna manera esto trabajar? Sí, se puede trabajar, se puede trabajar, Diego, pero siempre hay un límite temporal. Nosotros no estamos preparados, inclusive los actores, por ejemplo, de teatro, cuando tienen que interpretar un papel, no están preparados, digamos, no porque existan mejores o peores actores, estoy hablando de una cuestión netamente neuronal, a establecer una mentira por más de ocho minutos. Entonces, el tiempo máximo en que, por ejemplo... son ocho minutos, después te convertís en calabaza. Oye, pero me lo estás llevando, para el otro lado. Mentira. Señores, señoras, son ocho minutos, después... No, lo que pasa es que... Son ustedes, quedan solitos. Manteniendo un papel ahí... Y se firma todo documento, se firma con una BIC, ¿o no, Franco? Mentira. Yo no me voy a meter en esas cosas, Diego. Yo no me voy a meter en esas cosas porque son cosas muy, muy picantes. Ahí yo la dejo librada a la gente. Pero sí, lo de los ocho minutos es muy certero y lo que suele suceder, por eso también muchos de los políticos no se suelen someter a cuestiones en vivo donde las cosas no están impactadas, donde las cosas no estén previamente programadas y de ahora más, porque hay que mostrar la realidad. Y después de esos ocho minutos, aunque vos quieras mantener un personaje y lo hagas muy bien, de hecho, empiezan a salir cosas por todos lados. Que vos querés mantener un proyecto y vos sabés que proyecta una cagada y tu cuerpo lo empieza a transmitir y te cerrás y querés irte para otro lado. Entonces el cuerpo te manifiesta y como máximo a la señora y al señor de casa le decimos ocho minutitos. Ocho minutos. Ocho minutos y acá... Porque esto también es servicio. Acá no se juzga, acá se acompaña. Acá se acompaña y no se juzga a nadie. Simplemente, dato, información, servicio público. Si van a mentir son ocho minutos. Escuchame, Franco. Che, me quedé con un montón de preguntas. Muy piola todo. ¿Cómo hace la gente para seguirte en redes y demás? Para ver tus contenidos. Me siguen en YouTube como Franco Piso, como el que están pisando pero con doble S. Se escribe igual y en las redes también, en Instagram también, en Twitter también, todo Franco Piso me van a encontrar. Excelente. ¿Y trabajás también como abogado o no? ¿Lo soltaste? No, como abogado soy un gran profesor de oratoria. Muy bien. Excelente, excelente. No tengo ni idea. Van en cana absolutamente todos los que me contraten al menos por lo pronto. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, ya sabemos que por ahí no es con Franco sino que es por el lado jurídico. Franco, gracias por la buena onda. En serio, muy interesante. Un placer. Un placer, un placer. Abrazo enorme. Ahí está, Franco Piso, especialista en lenguaje no verbal con una data muy muy interesante que es básicamente... Yo me quedo con eso. No sé, en el control pero son ocho minutos, chicos. Ocho minutos. Después, están sobre. Hacemos una parte en la que se lo hacen bien.